La renovación del contrato de Joe Rogan con Spotify, pero con un giro inesperado. Joe Rogan, el famoso podcaster, ha firmado un nuevo acuerdo con Spotify en la plataforma líder en audio, pero esta vez su podcast no será exclusivo. ¿Qué significa esto para Joe Rogan y Spotify? Vamos a explorar las razones detrás de esta decisión y cómo puede impactar el panorama del podcast. Joe Rogan es conocido por ser el anfitrión de The Joe Rogan Experience, un podcast que ha estado en el aire desde 2009. En 2020, Rogan sorprendió a todos al firmar un contrato exclusivo con Spotify por más de 100 millones de dólares. Sin embargo, esta exclusividad no estuvo exenta de controversias, ya que muchos episodios fueron eliminados debido a su contenido y surgieron problemas con la censura. Tanto Joe Rogan como Spotify se encontraron enfrentados en críticas y desafíos. Rogan perdió parte de su audiencia al dejar de estar pendiente de otras plataformas como YouTube, y Spotify tuvo que manejar la polémica y los boicots relacionados con su contenido de podcast. El nuevo acuerdo que tiene una duración de tres años y medio está valorada en al menos 200 millones de dólares. Joe Rogan recupera la posibilidad de distribuir su podcast a otras plataformas como Apple Podcasts, Amazon Music o YouTube. Esto implica una mayor libertad y un potencial de alcance mucho más amplio para Rogan, mientras Spotify mantiene la colaboración y la presencia del podcast en su plataforma. La renovación del contrato de Joe Rogan y Spotify sin exclusividad marca un cambio significativo en el mundo del podcast. Este desarrollo plantea preguntas sobre el futuro del podcast de Rogan, la dinámica de la industria y el equilibrio entre la libertad creativa y los acuerdos de exclusividad. ¿Cómo afectará esta decisión a Joe Rogan y a Spotify? ¿Cambiará la naturaleza del podcast? Compártelo en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenidos. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.